Madrugada del 2 de abril de San Andrés de Giles, estamos acá veteranos de guerra junto a un montón de ciudadanos argentinos conscientes y respetuosos de la memoria de la patria, volviendo a recordar un año más, 39 años de aquella histórica jornada del 2 de abril donde Argentina se puso de pie y revertió 150 años de claudicaciones, 150 años de usurpación. Hoy venimos a recordar también a todos nuestros camaradas muertos, 649 camaradas que dieron su vida y que Dios los hizo dar su vida en beneficio de la patria. Venimos también a abrazar a todos los veteranos de guerra, aquellos hombres muy jóvenes, el grueso de ellos, que en el año 1982 asumieron el compromiso de defender a la patria, muchos de ellos, hasta el sacrificio póstumo de dar la vida. Venimos a recordar a las madres de todos aquellos soldados caídos, aquellas mujeres que a esos héroes les inculcaron los valores del servicio a la patria desde su niñez. Los héroes se forman en el hogar, no se forman en el servicio ni en las fuerzas armadas. Aquellas personas que son capaces de morir por la patria es porque nacieron y crecieron en un hogar que les transmitió el amor a la patria. Para todos los argentinos, en esta Argentina secuestrada, donde tenemos 25% de nuestro territorio insular y marítimo secuestrado por los británicos, y el continente secuestrado por una clase de dirigente argentina que ha postergado a la Argentina y que la ha retrocedido en las últimas décadas, por una Argentina que está secuestrada a la esperanza, que tiene secuestrada su proyecto de futuro, lo que decimos es, para recuperar Malvinas, dentro de poco o dentro de pocos años, lo primero que tenemos que recuperar es la Argentina. Hoy, 2 de abril, ¡viva la patria!